Con el auspicio de Adelka presentamos Sucedió La proliferación de los denominados taxis pirata ya eran un inconveniente en nuestra ciudad Taxistas cooperados daban cuenta de la peligrosidad que existía en ese entonces cuando la ciudadanía abordaba un vehículo de color Según las disposiciones legales que regían hace 20 años, todo taxi debía ser de color amarillo Y sus choferes contar con la documentación que acredite su profesionalismo Por ello la policía iniciaba con operativos para erradicar la presencia y circulación de los taxis de color Primero anticipado por la prensa, he tenido reunión con los transportistas Voy a proceder, estamos en esta etapa de retirar credenciales Macará era uno de los cantones beneficiados pues ingresaban al grupo de ciudades A las que se podía llamar con discado directo Así lo anunciaba el director de EMTEL, Marco Regalado Catacocha, Chelica, Catamayo, Macará, Cariamanga Noticiero Mundo Visión